Música Boca de la eternidad Fuiste abierta tú por mí Se me esconde de lo fiel Solo encuentro paz en ti Rico, limpio, manantial En el cual alabado fui Aunque sea siempre fiel Aunque llore sin cesar Del pecado no podré Justificación lograr Solo en ti teniéndose Deuda andar podré pagar Música Mientras haya de vivir Y al instante de expirar Cuando vaya a responder En tu augusto tribunal Se me esconde de lo fiel Roca de la eternidad Música 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 Música